Hola, bienvenidos al nuevo tutorial del programa de dibujo y pintura digitales MyPaint. Vamos a tratar en este tutorial un modo diferente de representar las sombras, que sería el difuminado. El difuminado consiste en una técnica que se utiliza mucho en el trabajo, en el dibujo tradicional, en que, por ejemplo, se toma unos valores determinados de luz y sombra, y entonces, por medio de los dedos o por medio de un difumino, lo que se hace es mezclar y suavizar estas diferencias. Veis como aquí se va mezclando y suavizando todo. Esto sería, básicamente, el difuminado, el trabajo de difuminado. En este trabajo le quedan más... Veis, si aumentamos mucho, como va haciendo, pues lo que decía es que en este trabajo queda el dibujo, así como el otro que daban aquellos granos y aquella sensación sensación de sombra fuerte y tal. Queda el dibujo como más lavado, como más delicado. Esto para ciertos motivos puede ser bueno y para otros puede ser una molestia. Pero, en fin, nosotros vamos a practicarlo con una manzana. Veréis cómo queda la cosa bastante bien. Para trabajar eso he cogido varios pinceles. Este, el soft, como veis es un pincel que le cuesta mucho, se ha de insistir bastante para conseguir una... un ennegrecimiento. Este, el modeling. El modeling, pues, hacer un poquito más grande que se vea. Si seguimos insistiendo, aunque esté a mitad de la opacidad, nos puede dar un negro totalmente profundo. Y también utilizaré este kabura, que el kabura sí que nos da el, un negro total y absoluto. Aquí no, pero poniéndolo a uno, ya nos da el negro. El motivo de esto, ¿qué es? Ahora lo veréis enseguida, porque si yo utilizo uno que haya utilizado anteriormente, que era el que imitaba la... cómo funcionaban los lápices, el aspecto de los lápices, como veis, quedan zonas en blanco y en negro. En el momento en que yo aplico una... un difuminado, me difumina, me mezcla el blanco que se veía del papel con el negro de... que había obtenido. Con lo cual, no llego a obtener un negro profundo, a no ser que insista, insista, insista. En cambio, si utilizo estos pinceles, el modeling, por ejemplo, o kabura, o soft, sobre todo el modeling, ya veis que aquí tengo un negro, aquí ya puedo estar difuminando, perdón, que continúa negro, cuesta mucho de bajarlo, pero después sí que lo puedo mezclar con los demás tonos. Este... lo mismo aquí. Hay diferentes herramientas para hacer los difuminados y suelen ser estas que pone blur, que blur quiere decir suavizar, difuminar, etcétera, y smooch. El smooch, fijaros lo que hace, veis que le da arrastra, es un arrastre de la pintura. También podéis encontrar otros que... que hagan este... este efecto, también lo podéis encontrar por ahí, pero vamos, si utilizamos... veis, este hace... el mismo tipo de arrastre, más o menos, pero si... con tres o cuatro herramientas de esta tendremos, eh... suficiente, eh... hemos de tener en cuenta que la herramienta, si la hacemos muy... muy grande, ya vemos aquí... o si trabajamos con una opacidad muy alta, pues, eh... como lo que hace es hacer pequeños círculos de lo que hay, si le damos mucha opacidad nos quedarán los círculos muy marcados. Por lo tanto, es preferible hacerlo a una opacidad intermedia o baja y repasar. Eso nos da el efecto ese de lavado que decimos, eh... y a vermos cómo vamos haciendo aquí. Bien, esto en cuanto a los pinceles, eh... cogemos este... el soft, el modeling, o el kabura, el modeling... este soft va muy bien para hacer las primeras... la primera aproximación y demás. El modeling, entonces ya... podemos subir las sombras y en el momento kabura que necesitemos una... un negro muy intenso y tal, pues lo podemos poner. Y entonces, básicamente, sería eso. Entonces, pues, con una herramienta de... difuminado, pues... le pongo todos los tonos. Eh... aquí notaréis una cosa y es que... en el menú Kappa escoger fondo normalmente viene así. Entonces, eh... se puede utilizar un papel gris, un fondo gris suave como este, por ejemplo, que imita... veis las zonas medias como parece que hay un papel debajo y entonces, pues, hace un efecto bonito y... y podemos trabajar con él tranquilamente, eh... o sea, es recordar lo que es... eh... capa, escoger fondo y entonces aquí escogemos el fondo que queramos. Así, un gris clarito con textura de papel pues queda... queda realmente queda muy bien. Eh... con una cosa que después para hacer las luces le podemos dar... o sea, no solamente con la goma podemos buscar sino que después le ponemos con blanco y... ahora aquí le puedo dar un brillo absolutamente blanco, eh... o sea, puede... podemos jugar con ya dos colores blanco y negro. Si queréis hacerlo con el... sin el fondo pues lo hacéis sin el fondo no hay problema. Bien, otra cosa es que vamos a hacer yo he escogido una manzana porque es una fruta que por su textura queda muy bien para el... la técnica esta. Entonces cogí una manzana aquí la tenemos dije pues mira qué bonita y demás y entonces se me ocurrió pasar la fotografía blanco y negro para tener una mejor guía. Bueno, retomo el vídeo porque he tenido que interrumpirlo por una llamada telefónica. Eh... estaba diciendo que esta manzana si no fuera porque aquí tenemos el... el rabo que nos lo indica si no viéramos esto si no estuviéramos viendo de lado sin esta zona entonces no sabríamos distinguir si es una manzana o es una sandía casi, eh... porque... o si no tuviera algún otro elemento que dijera por tamaño por ejemplo si tuviéramos otra pera o otra manzana en que se diría esto entonces diríamos es una manzana por comparación pero así si no. Entonces deseché esta manzana y fui a buscar otra que hay que buscarla hay que buscar los los elementos que queremos dibujar y es bueno hacerle una fotografía con una fotografía estudiar si son adecuados para el trabajo que queremos hacer y entonces veo que esta manzana es otra que tenía por casa y tiene una textura diferente en vez de tener uniforme todas las rayas vemos que tiene una zona roja una zona verde amarillenta y todas las rayitas estas que tiene la paso a blanco y negro y en blanco y negro me da unos tonos que están pues bastante bien entonces esto lo haremos servir un poco como modelo y la tendremos presente durante más o menos todo el el proceso de de dibujo aquí tenemos estudiamos la manzana hay un fondo blanco con una cierta textura nos viene la sombra por aquí entonces nos quedan ahí nos viene la luz por aquí nos quedan en sombra esta zona y esta zona y la sombra proyectada la manzana la sombra de ella en sí de la manzana en sí la sombra propia a ver la sombra propia es más fuerte que esta entonces tenemos unas zonas claramente definidas en la manzana que sería sombra profunda en esta zona y esta zona de aquí una sombra intermedia que sería esta de aquí y una zona de luces pero la zona de luces es más oscura que el fondo y en cambio aquí mucho más oscura que el fondo con lo cual queda despegada y si os fijáis ya lo veremos después cuando hablemos a las sombras con más detenimiento tenemos la sombra proyectada que en la sombra se ve la textura que tiene la base y si os fijáis aquí da una zona que refleja un poco de luz de la base refleja y aclara un poco la zona esta y aquí es una línea muy oscura la que nos crea este contraste entre las dos zonas una línea oscura en el fondo ya una línea oscura en el fondo y aquí un aclarado por la sombra que proyecta el mantel o la base pues esto básicamente sería lo que vamos a hacer vamos a hacer esta manzana y al final veremos el resultado como nos ha quedado y a partir de ahora voy a iniciar el el proceso de dibujo y como lleva un tiempo para que no sea demasiado pesado pues lo pasaré acelerado empezamos como siempre dibujando en una capa la figura que nos va a servir de base para el trabajo posterior abrimos una nueva ventana y empezamos el sombreado con la herramienta esta recuadrada buscamos una herramienta que sea que no sea demasiado agresiva vamos aumentando el sombreado poco a poco y ya empezamos a darle la textura en las las zonas más más oscuras y en las sombras que nos dan o el cambio de tonalidad que nos dan esas rayas en la superficie de la manzana también también le damos al fondo con la herramienta de de goma o de borrado vamos borrando aquello que nos sobre y seguimos insistiendo en las sombras vamos combinando las herramientas de dar sombra y de blur o difuminado y como veis vamos trabajando con la una y con la otra vamos poco a poco ajustando las sombras y ajustando las zonas de medios tonos con la herramienta de difuminar y la de sombrear en este caso con la herramienta soft cuanto más acabada está entonces más precisos han de ser los trazos y hemos de trabajar con zonas más pequeñas e incluso el radio del pincel o de la brocha debe ser más pequeño ahora elijo color blanco para darle altas luces veis aquí que hay una mancha en la superficie pero para que no quede demasiado llamativa también la he difuminado en sus contornos y se dan los últimos toques ya sean de luz o sean de sombra y ya estamos llegando al final de la realización de nuestra manzana bien tenemos aquí ya el final de nuestra obra como veis ha quedado bastante bien la textura es muy parecida a la manzana original y recordaros de que con nuestras frutas o con los cacharros y demás son unos modelos realmente muy agradecidos porque en primer lugar pueden posar horas y horas sin cansarse y sin moverse de sitio y no se enfadan si salen mal en fin agradeceros vuestra atención que hayáis visto los videos y hasta el próximo tutorial